Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. Quiénes quieren el precio de los combustibles en la gasolina, la regular, el precio más alto lo encontramos en ExxonMobil, 20 pesos 34 centavos por litro en la Unión de San Antonio, Jalisco, con un margen de tres pesos 41 centavos, mientras que la más económica la tiene Dinami en Saltillo, Coahuila, 17 pesos con cuatro centavos, 18 centavos de margen. Recuerden que en todas las regiones, en todos los lugares pueden encontrar gasolineras con un buen precio, como también van a encontrar unas que se pasan de rosca, como esta con la gasolina Premium ExxonMobil, que en Monterrey, Nuevo León, la está dando a 20 pesos 81 centavos por litro, un margen de tres pesos 97 centavos, comparado con una de franquicia Pemex de Óscar Cervantes en Acajete, Puebla, que lo está dando a 17 pesos 35 centavos el litro, con un margen de 15 centavos. En el diésel, el precio con el margen alto lo tiene combustible BP en Escárcega, Campeche, 21 pesos 30 centavos por litro, un margen de tres pesos 69 centavos, y el más económico con un margen de 21 centavos, precio al público de 19.30 por litro, en Guatabampo, Sonora, lo tiene una de franquicia Pemex. Si lo vemos por marca, los promedios nacionales de la semana pasada, los más caros Arco, Red, Cochevron, los más económicos Total, G500 y Orsan. Si vemos el corte del 24 de julio, la mezcla mexicana, 37 dólares con 50 centavos por barril, y a ese mismo 24 de julio el promedio del diésel 19.80, el de la Premium 19.36 y 18.96, el de la regular. Estamos haciendo verificaciones y visitas basadas en las denuncias que se presentan a través de la app de Litro por Litro, 227 denuncias que atendimos a través de la app y lo hicimos por medio de 165 visitas o verificaciones. Tres gasolineras no se dejaron verificar, una en Tonalá, Jalisco, otra en Guadalajara, Jalisco y una más en Hermosillo, Sonora, siete gasolineras con irregularidades, 20 bombas inmovilizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!